Cuentan la leyenda que la deidad azteca del fuego y del rayo Solothul huyó y se disfrazó de salamandra ajolote para evitar ser sacrificado en un evento que completaría la creación del quinto sol dándole movimiento. Aunque al final fue encontrado, solo bastó una gota de su sangre para terminar la divina obra. El ajolote es un ser de leyenda y uno de los animales acuáticos más hermosos y extraordinarios del planeta, endémico del sistema lacustre de México que lamentablemente se encuentra en peligro crítico de extinción. Es el único vertebrado capaz de regenerar extremidades completas y vivir siempre joven. El ajolote es una especie de anfibio caudado de la familia de los ambistomátidos relacionado con la salamandra tigre que puede vivir de 10 a 17 años. Su capacidad para regenerar sus extremidades, corazón, médula espinal e incluso partes de su cerebro perdidos o dañados sin dejar cicatriz alguna lo hacen ser más que extraordinario. Este magnífico animal posee un genoma bastante complejo ya que es el segundo más extenso del reino animal y unas 10 veces más largo que el genoma humano. En estado natural su coloración predominante es marrón oscuro con el dorso negro, el vientre más claro y manchas oscuras que le permiten camuflarse. También tienen coloraciones que varían entre el café, negro, verde, dorado y algunas veces rosa ya que existen individuos albinos los cuales son muy populares. Los ajolotes poseen características típicas de las larvas de salamandra que incluyen branquias externas y una aleta caudal que se extiende desde detrás de la cabeza hasta el respiradero. Estos particulares seres poseen pulmones y branquias y tienen una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral con una lengua retráctil como la de las ranas. Su método de alimentación es por succión ya que el ajolote succiona a sus presas como crustáceos, moluscos, insectos o peces pequeños. Su tamaño varía en longitud de 15 a 45 centímetros, tienen cabezas anchas, ojos sin párpados y una habitual sonrisa que los hace ver muy simpáticos. Los machos se identifican por sus cloacas hinchadas forradas con papilas mientras que las hembras son notables por sus cuerpos más anchos. Además de poder regenerar partes de su cuerpo, los ajolotes pueden aceptar órganos y extremidades trasplantadas de otros ajolotes sin riesgo de rechazo, un rasgo que los hace más que interesantes en el campo de la investigación médica. Al día de hoy los ajolotes se encuentran en peligro crítico de extinción por la pérdida de su hábitat, la introducción de peces exóticos, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. Otro factor que ha dismao la población ha sido la introducción de la tilapa y otros peces invasores que comen salamandras jóvenes y compiten con los adultos por la comida. Los ajolotes pueden estar activos durante todo el día, poseen branquias externas pulmonosas y colas con aletas para nadar. Respiran como los peces a través de sus agallas, pero también mediante unas branquias que absorben el oxígeno del agua. Aunque tienen pulmones, pasan toda su vida bajo el agua y nunca van a tierra firme. En casos extremadamente raros, cuando su hábitat se seca, el ajolote emergerá del agua para convertirse en una salamandra completamente adulta. La popularidad del ajolote en acuarios y laboratorios ha contribuido a su conservación, ya que los programas de cría en cautiverio han ayudado a mantener poblaciones saludables de ajolotes. Sin embargo, la conservación de la especie en su hábitat natural sigue siendo un desafío y la investigación en cautiverio debe complementarse con esfuerzos para proteger y restaurar los ecosistemas donde los ajolotes puedan vivir en libertad. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte para ser parte de este proyecto.